Del 12 al 23 de octubre, 15 grupos locales, nacionales e internacionales de titeriteros se presentarán en 150 funciones en 41 municipios del estado, dentro del Festival Internacional de Títere, Rosete Aranda. La población se ha dado cita en sus sedes para disfrutar de estas actividades. Niños y adolescentes comentan su gusto por este espectáculo. Es la voz de Ingrid Rivera, Abraham Hernández, Vanessa Carrillo y Diego Vázquez. Pues porque fomentan la cultura entre los jóvenes, ya que muchas veces se olvida de nuestras tradiciones y pues me hace muy divertido. ¿Qué es lo que aprendes con los títeres? ¿Qué aprendo? Que la cultura es muy bonita, que la cultura es muy bonita y que nada más. ¿Lo recomendarías a otros niños? Sí, la verdad sí, muchas veces, como yo, adolescente, muchas veces perdemos el tiempo en las redes sociales y es muy divertido venir así a eventos como estos, muy divertido, a mí me gusta. Porque, o sea, traen diferentes formas de divertirse, como ahorita, como el carnaval, payasito y todo, y por eso me gustan. ¿Ya habías visto algún tipo de títeres? Sí. ¿Y cuáles te han gustado más? Ahorita los mejores son estos. Muy bien. Oye, ¿te gusta más ver los títeres que estar viendo televisión o otro tipo de actividades? Sí, porque son bonitos y traen la creatividad de algunos pueblos o algunos países. ¿Le recomendarías a otros niños ver títeres? Sí. ¿Por qué? Porque están muy bonitos. ¿Es mejor que estar viendo televisión, haciendo otras cosas que no dejan nada de aprovecho? Pues, sí. Porque están muy divertidos y además es una gran tradición de México. ¿Qué es lo que más te gustó ahorita de ese espectáculo que viste? La parte del circo y del tesoro. Este tipo de eventos permite a los infantes, jóvenes y adultos tener ese contacto con la cultura que por tradición ha tenido Claxcala, por lo que el gobierno del estado impulsa este festival como uno de los principales atractivos. Padres de familia opinaron sobre el sentimiento que generan en los niños y adultos. Es la voz de Luis Maldonado, María López y Rubén Pliego. Está muy bueno, es familiar y le gustó mucho a los niños. ¿Qué es lo que pueden aprender los niños con este tipo de actividades? Bueno, es una tradición que Claxcala tiene y lo están representando con los títeres, que es el mayor gusto que tienen los niños y veo que les gustó, les divirtió mucho. Claxcala es algo que debemos de seguir preservando porque es parte de nuestra cultura y nos deja mucha enseñanza, aparte que a los niños los transporta a un mundo mágico de cuentos inimaginables. Su mente vuela y es mejor que estén viendo algo cultural a estar viendo alguna caricatura o determinados programas que no son aptos ni saludables para ellos. Primeramente felicitar a todos los organizadores de este evento, de este tipo de eventos, porque sin duda alguna representan una posibilidad ante un mundo en donde este tipo de diversiones está desapareciendo. ¿Cómo va ese tipo de diversiones? ¿Hay que preservarlos, esta cultura que tiene Claxcala? Creo que es un compromiso de todas las personas que estamos vinculadas a la cultura y también las autoridades luchar para que este tipo de expresiones sociales se mantengan vivas. Para más información de la cartelera en el sitio de internet www.culturaclaxcala.co.mx así como los números de teléfono 012-4646-23623 y 46239-69, extensión 208. Leonel López, Sistema de Noticias. ¡Gracias!